La noticia importante de hoy es la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo del aparcamiento de los Tilos. Ha desestimado la demanda interpuesta por Isolus Corsar-Combian. Las pretensiones de Isolus eran, saben ustedes, que les indemnizáramos por la paralización del expediente durante más de ocho meses para poder aprobar ese plan especial de infraestructuras y reclamaba, lógicamente, la responsabilidad del ayuntamiento ante esa situación. Pues el juzgado ha fallado en contra de Isolus, a favor del ayuntamiento y, por tanto, desestima la demanda y le impone, ahí sí que puedo decirlo porque lo pone exactamente en la sentencia, las costas de 25.000 euros a la empresa Isolus Corsar-Combian. La sentencia es recurrible y, por tanto, no voy a hacer más manifestaciones al respecto ni valoraciones porque lo único que les he contado son los hechos que están recogidos en la sentencia. Pero cuando tengamos ya la sentencia definitiva, porque no sabemos si la van a recurrir o no, si la recurre en la que diste el TSJ, pues haremos las valoraciones oportunas. Pero hoy, como digo, esta sí que es la sentencia buena.